¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Les abrimos las puertas a este modernísimo y majestuoso Mercedes-Benz Stadium. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Quimpes. Los vamos preparando para presenciar un amistoso internacional que promete fútbol de alto vuelo. Será un encuentro magelindo, será un encuentro beautiful. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Ahí lo tienen ustedes, el once inicial con el que hoy sale al terreno de juego el equipo femenino de México. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Espinosa. El entrenador del conjunto visitante ha impuesto un juego de marcas escalonadas, si se quiere. Veremos si lo logran aguantar durante 90 minutos. No todos los equipos pueden lograrlo, solo aquellos que están verdaderamente preparados para el desgaste. ¡Se pueden poner al frente! No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Krierko. Stephanie Mayor. Van por afuera. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Le encontró en el hueco y la metió allá a la izquierda a festejar. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Alex Morgan. Carly Lloyd. En el toquetillo de pelota, quieren abrir espacio. Este es Christian Press. ¡Qué balón metieron y la batieron! ¡Gol! ¡Qué lindo que arrancó del partido, Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ir y vuelta y probablemente con muchos goles. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. Brillante cambio de juego. Se ve escapar por la línea de Cal. ¡Puedo venir el de la ventaja! ¡Era muy buena la intención, Kemper! El sitio donde quería que se aplonde afuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. Tobin Heath. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Atento que parece buena! Samantha Mewis. ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡No perdonaron en la punta! ¡Maravilloso! ¡Fantástica transición! ¡El partido por ahora, 2 a 1! González. Martínez. Martínez. ¡Esta puede ser buena! No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Martínez. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y sí, lo buscó, lo buscó y al final consiguió el empate. Ya veremos hasta dónde puede llegar. ¡Qué calidad para fregarle! La colocó y a festejar. ¡Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto! ¡Sigue sin parar! ¡Gol! 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 Va a venir esto muy fácil para el análisis. En este momento del partido la pasaron bien, dos goles seguiditos. Sí, la verdad que esto les puede dar mucha moral. Tres a dos en la pizarra de Vaya, festival de gol. Carly Lloyd. Este es Christian Press. Aperas un minuto de tiempo añadido. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar el arco. Suena el silbato del final de la primera parte con ventaja mínima para un equipo. En ese momento, son los que quisiera bajar, convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos. Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien, lo ha merecido. Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado. Pero el otro es espantoso. ¡Cuánta clase! ¡Ole y otra muestra de su clase! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Martínez. ¡Gran pelota! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Habían dejado demasiado espacio a sus espaldas y así lo aprovecharon. En este contragolpe formidable, mostrando la calidad individual de esta jugadora. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Este es Christian Press. Carly Lloyd. Y sigue con su magia tocando el balón. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Las seleccionadas mexicanas tendrán un tiro libre. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser! Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Esa pelota se va por el costado y lateral. Buena pelota por afuera. A ver en qué termina esto. ¡Ojo el remate! ¡Gol! ¡Golazo! Yo no sé, Fernando, si se lo esperaba o no, pero vaya si lo ha aprovechado. Esa volea que saca ante la mirada atónita de todos. Y ahora abrazarse con sus compañeras. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. A ver, chicas, en casa tomen nota porque esta jugadora no ha entregado mal un balón en todo el día. ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! Lo deben tener ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? González Se abre camino sin problemas Ojo con esto y viene Gol de México Gol Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Alex Morgan Este es Christian Press Lindsay Horan Fabulosa entrada acabamos de ver Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Esa pelota ha salido en lateral Ha decidido el entrenador realizar un cambio Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Hay tiro libre para Estados Unidos Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Con la pelota Megan Rapino Cuántas trampas y tiene una Se están escapando y es salvada por la guardameta Es increíble la gran oportunidad que perdió esta jugadora Pero la arquera espectacular Gran instinto sin el resultado que esperaban Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? En cualquier momento tira la culebrita Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Ojo que se puede venir la contra Qué buena lectura de la jugada Otra pérdida de balón Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario Realmente hoy el resultado no se les podía escapar Hicieron un par de resultados ahora Gracias por ver el video